hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de sisachés continuamos con nuestra serie aperturas y defensas y en esta ocasión pues les quiero traer un vídeo sobre todo aquellos jugadores que siempre responden a la jugada de 4 de las blancas con e5 pues en algún momento podrían encontrarse con el temible gambito danés una apertura muy agresiva y sobre todo utilizada por principiantes en partidas a ritmo blitz y bala ya que tiene muchísimas trampas que es necesario conocer sin embargo como les dije aquí le voy a enseñar a refutar este temible gambito que si con negra se juega correctamente en la mayoría de las casos siempre se quedan con una ligera ventaja así que bueno muy atentos y sobre todo muchísima atención porque hay algunas líneas que es necesario memorizar para no caer en este en este temible gambito bien el gambito danés se nos va se nos da luego de la jugada g4 de las blancas por supuestos e5 y d4 esta ya es una jugada un poco extraña por parte de las blancas ya que las negras capturan y ahora las blancas deben decidirse entre si tomar de dama y sacar la dama demasiado pronto lo que podría dar algunos tiempos a las negras o sencillamente ya entregar un peón es decir jugar un gambito con la jugada c3 aquí ya se plantea el gambito danés las negras aquí tienen la posibilidad de capturar ganando material inmediatamente o también les tengo una propuesta a aquellos jugadores que son más digamos sólidos a los que no les gusta estar recibiendo tanto material para que no se abra mucho la posición y esa opción es la jugada d5 fíjense que trae este movimiento quizá las negras no van a quedarse con material de más pero a cambio van a tener una posición muy sólida por ejemplo aquí las blancas tienen varias continuaciones pueden jugar e por d5 a lo que las negras juegan dama por aprovechando que el caballo no puede salir a su casilla habitual que c3 para atacarla c por d4 por parte de las blancas y ahora caballo c6 atacando inmediatamente el peón central hay que destacar que bueno en esta posición las negras no tienen ventaja material pero la blanca se han quedado con un peón aislado lo que suele ser en algunas posiciones ventajoso en otras desventaja aquí bueno las negras normalmente perdón las blancas normalmente sacan el caballo para defender el peón y ahora alfil b4 fíjense que las negras tienen un desarrollo bastante rápido alfil e2 o caballo c3 caballo c3 normalmente para intentar quitarse del hack y mantener allí cierta presión sobre la dama y ahora alfil g4 fíjense que como los dos caballos están clavados ya a las negras sólo les resta desarrollar su caballo de para f6 y enrocar las blancas aquí pueden jugar alfil e2 para quitarse la clavada del caballo en f3 alfil por f3 alfil por f3 y dama c4 una jugada muy interesante que evita el enroque de las piezas blancas y también la jugada b3 porque el caballo está en el aire aquí las ojo aquí ojo por si acaso capturar el peón de d4 sería un grave error por alfil por c6 y se cae la dama negra no pero bueno tras dama c4 las blancas pueden jugar alfil por c6 dama por c6 enroque y caballo e7 con una posición muy muy sólida alfil e3 enroque y bueno aquí para nada las negras se han quedado en desventaja más bien yo prefiero la posición de las negras aunque no tienen nada de ventaja en cuanto a material pues las blancas tienen este peón en d4 que siempre es molesto el plan de la negra va a ser muy fácil jugar torre de 8 doblarse en la columna e intentar simplificar piezas menores para después caerle con todo el peón con las piezas mayores así que bueno esa es una de las primeras opciones para aquellos jugadores que no quieren aceptar el gambito recuerden la jugada de 5 pero vamos ya en el caso de que las negras capturen el peón bueno aquí el gambito se sigue planteando con la jugada alfil c4 sacrificando un segundo peón que es aquí en b2 no sin embargo pues también hay que considerar la jugada a caballo por c3 aunque esto ya no es el gambito dané digamos que pierde esa esa idea de jugar ese gambito tan agresivo aquí las negras sencillamente pueden sacar el alfil de momento tienen un peón de ventaja alfil c4 de la blanca esta jugada siempre va a ser típica en este tipo de gambitos porque el alfil sale inmediatamente atacando el punto f7 que recuerden suele ser uno de los puntos más débiles de la posición cuando iniciamos una partida y ahora pues d6 una jugada bastante sólida se le abre espacio al alfil las blancas pueden jugar caballo f3 hay que desarrollar rápidamente caballo f6 enroque enroque y alfil g5 las blancas obviamente tienen que buscar activar sus piezas muy rápido porque tienen material de menos y ahora las negras pueden jugar caballo bd7 las negras tienen peón de ventaja eso sí todavía no han podido sacar su alfil de casilla blanca sin embargo la posición es muy muy sólida caballo de 5 por parte de la blanca intentando aprovechar la clavada pero c6 y de momento todo está muy bien defendido la blanca puede jugar caballo por caballo caballo por caballo dama c2 fíjense que aquí por ejemplo una jugada como e5 pues sería respondida con e por d5 y tras los cambios sencillamente pues las negras las blancas cuando muchos recuperaron un peón pero las negras siguen teniendo material de ventaja ahora tras la jugada dama c2 pues las negras pueden jugar h6 atacando el alfil alfil h4 manteniendo la clavada y de 5 jugada importante tras la captura de los cambios aquí torre a de uno clavando el peón dama d6 quitándose la clavada allí del caballito en f6 y tras alfil por f6 dama por y alfil por d5 pues viene alfil b6 y bueno qué pasa en esta posición las negras de nuevo no tienen ventaja material pero tienen la pareja de alfiles por ejemplo tras torre f1 alfil f5 y esto es ligera ventaja para las negras es decir tienen los dos alfiles en una posición bastante abierta y no tienen ni siquiera un peón de menos o sea es igualdad de material pero obviamente se prefiere la posición de las negras ahora bien esto en cuanto a caballo c3 acá en este momento tras d por c3 caballo por c3 alfil c5 bueno ya vimos lo que pasaba si caballo por c3 vamos a ver qué pasa si alfil c4 bueno alfil c4 es la jugada típica del gambito danés la idea por supuesto es desarrollar rápidamente el alfil de nuevo amenazando el punto f7 o poniendo presión en f7 y bueno aquí pues las negras pueden tomar en b2 esta es la jugada que vamos a tratar de estudiar aquí y tienen que memorizar algunas líneas las negras perdón las blancas capturan en b2 y bueno se plantea ya la posición típica del gambito danés la pareja alfiles mirando muy agresiva sobre el flanco de rey sobre el enroque si se juega correctamente pues las negras tienen buenas posibilidades de salir con ventaja aquí la jugada que les propongo es caballo f6 obviamente hay que poner un muro entre el alfil y la casilla g7 porque de repente en algún momento me voy a enrocar y ahora e5 bueno vamos a ver varias variantes aquí de las piezas blancas vamos a comenzar con e5 por ejemplo tras la jugada de 5 las negras pueden jugar alfil b4 jaque caballo c3 cubriéndose el jaque de 5 hay que jugar más o menos agresivo en esta posición piense que aquí no puedo ser pasivo con bueno jugar caballo e4 también es interesante pero la blanca ya tienen peligrosos golpes tácticos como alfil por f7 rey por dama de 5 jaque se cae el caballo y fíjense que estos golpes son muy interesantes y hay que tenerlos en cuenta por eso en lugar de caballo e4 la jugada correcta es de 5 atacando el alfil las blancas pues tienen algunas posibilidades aquí no la principal es comerse el caballo por ejemplo si comen aquí al paso sencillamente las negras toman de dama y bueno estos son dos peones de menos obviamente a las blancas no les conviene cambiar las damas pero tras una jugada como dama de 2 pues viene alfil e6 y las negras siguen desarrollando piezas la otra jugada posible aquí podría ser e6 pero bueno simplemente viene peón por y aquí en realidad no hay nada que hacer no rey por y no hay mucho que puedan hacer aquí las piezas negras las piezas blancas y finalmente pues tenemos alfil b3 quitando el alfil pero viene d4 aprovechando la clavada así que en realidad aquí la mejor jugada es peón por caballo y ahora las negras capturan porque de momento parece que las negras sacrifican una pieza pero no es así porque se está amenazando el caballo de c3 con dos piezas y el alfil en c4 con el peón de d5 qué pasa bueno le toca jugar aquí a las piezas blancas pueden jugar alfil b5 dando un jaque pero c6 de nuevo se mantiene la presión sobre ambas piezas y tras una jugada como caballo e2 para defender el caballo en c3 pues viene c por b5 enroque caballo c6 torre b1 y ahora enroque de momento en esta posición las negras tienen tres peones de ventaja así que bueno no es nada fácil aquí para las piezas blancas de repente aquí pueden recuperar uno con caballo por d5 pero tras dama h4 sencillamente las negras tienen una posición muy muy activa no importa si cae el alfil de b4 viene caballo por b4 y fíjense que las blancas pues tampoco tienen la pareja de alfiles quizá eso podría ser una compensación pero ya no existe así que esta posición es sencillamente de ventaja negra porque tienen dos peones de más uno está doblado en b pero igual siguen siendo dos peones de ventaja así que esa es la línea por si juegan en este momento es 5 vamos atrás otra vez en la posición acá y bueno volvamos a ver la variante aquí ya después de que se plantea el gambito danés caballo p6 e5 y alfil b4 no acá bueno aquí la otra línea que veíamos era si es 5 alfil b4 y de 5 está ya la ya la estuvimos viendo no aquí qué pasa si las negras y la blanca juegan caballo c3 bueno esa otra variante que existe defendiendo el peón pero de nuevo quizá este no es el espíritu del gambito danés porque se está bloqueando la acción del alfil de casillas negras aquí las negras otra vez pueden jugar d5 y tras la jugada e por d5 alfil d6 las negras devuelven uno de los peones pero fíjense que a las blancas les queda el peón dd aislado las blancas pueden jugar caballo f3 en roque en roque y tras alfil g4 otra vez las blancas aquí tienen un peón de menos tienen el peón d5 aislado así que las negras no tienen ningún problema un plan sencillo puede ser caballo de 7 caballo de 6 molestar al alfil molestar al peón y bueno esto es material de ventaja es un peón sencillamente de ventaja así que pues tampoco tiene mayor complicación para las piezas negras veamos aquí en vez de e5 la otra variante que era posible era caballo f3 por ejemplo pero ahora viene ojo que el peón está suelto recuerden alfil b4 directamente jaque caballo c3 en roque en roque alfil por c3 alfil por c3 y caballo por e4 bueno esto ya es bastante arriesgado para las piezas blancas son tres peones de menos por más que tenga una pareja de alfiles bastante agresiva pues son tres peones no alfil b2 caballo c6 obviamente las blancas confían por acá en algunos golpes sobre el flanco de rey pero un torre 1 y caballo f6 mientras el caballo está en f6 las cosas se hacen difíciles para las blancas recuerden que el caballo en f6 es el mejor defensor las blancas pueden continuar con caballo g5 buscando temas en f7 pero de 5 alfil de 3 y caballo g4 atacando el caballito se devuelve un peón si caballo por h7 pero cuidado aquí dama h4 con temas de mate y el caballo también está un poco tocado no si h3 por ejemplo aquí caballo por f2 tocando la dama tocándole alfil y bueno la posición está perdida para las blancas así que claro las blancas tienen muchos golpes tácticos de los que hay que estar pendiente pero si se juega correctamente se pueden refutar recuerden vamos aquí otra vez a la línea principal si en vez de e5 por ejemplo dama b3 dama b3 otra jugada típica en estas posiciones intentando aprovechar la diagonal blanca sobre el punto f7 otra vez pero ojo y esto es un factor común en este tipo de posiciones también lo hemos visto en el gambito escocés las negras tienen la jugada de 5 es una jugada que probablemente devuelva peón pero sencillamente se bloquea la posición además recuerden algo fundamental cuando se tiene material en el peor de los casos yo puedo devolver para intentar quedar bien en la posición o sea de repente yo tengo un solo peón de ventaja pero en algunas posiciones lo puedo devolver para quedar mejor simplemente posicionalmente ven entonces aquí por ejemplo tras caballo f3 dama e7 jaque alfil d2 enroque cuando las negras enrocan pues ya tienen bastante digamos trabajo adelantado porque su rey está bastante seguro no tras caballo c3 alfil b4 enroque alfil por caballo dama por alfil alfil por caballo y bueno estos son temas que buscan aquí las blancas no pero tras dama 6 esto es pieza de más no más allá de que el error que esté dañado pues hay defensa aquí no caballo d4 para buscar la casilla f5 pero tengo el alfil rh8 torre 7 caballo d7 torre a1 y caballo e5 de nuevo aquí pues las blancas tienen una pieza de menos están buscando la iniciativa pero las negras tienen suficientes piezas para defenderse bien vamos con otra línea aquí que puede ser caballo dedo bueno esto ya se ve como una jugada un poco pasiva probablemente la idea de esta jugada sea defender el peón sin necesidad de bloquear la acción del alfil de casillas blancas sin embargo pues aquí las negras vuelven a tener la jugada de 5 y traje por de 5 alfil de 6 fíjense que en muchas líneas esta es la constante no aprovechar de devolver uno de los peones para quedarse en una posición muy sólida y con peón de más tras caballos f3 dama e7 jaque en roque bueno caballo por aquí el peón ya se puede capturar o probablemente también se pueda jugar en roque creo que es una jugada un poquito más sólida la idea de este movimiento pues es no complicar mucho la posición no quedarme con el peón sencillamente tras en roque viene la jugada alfil a3 buscando simplificar de repente también pueda jugar caballo bd7 desarrollando el caballo para ir a b6 ya hay muchas opciones porque las negras se lograron enrocar y de momento las blancas continúan con un peón de menos así que bien fíjense que esto es lo que les quería mostrar del gambito danés obviamente ustedes pueden por su cuenta profundizar en cada una de estas variantes aquí les doy las ideas más importantes recuerden que hay un d5 que básicamente se juegan muchas de las variantes porque se devuelve el peón pero el alfil se pone en d6 bloqueando el peón y ya las negras están pues bastante bien con un peón de ventaja y la otra jugada aquí en esta posición que es de 5 para aquellos jugadores a los que no les gusta estar aceptando los peones de los gambitos pero bueno aquí se quedan con ventaja sin bueno quizá logran igualar ligera ventaja pero sin necesidad de estar entregando ni peones ni recibiendo tantos peones para que se abra la posición así que bueno espero que les haya gustado esta apertura en poco más de 15 minutos para que puedan defenderse contra el gambito danés porque es una apertura que siempre sorprende tiene sus trucos tienen que conocer muy bien los golpes recuerden los truquillos por allí en f7 pero bueno ya con esto pueden repente meterlo en su repertorio de apertura sin temer a que le jueguen ese gambito si les gustó el vídeo por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like para que más personas lo vean suscribiéndose al canal y activando la campanita porque recuerden sólo quedan en teoría cinco rondas del duelo por el título mundial entre ya neponianchi y ding liren o vamos a ver si de repente se dan los desempates déjenme en los comentarios quién es su favorito y si creen que magnus karsen regresarán algún momento a recuperar la corona un gran saludo para todos se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo